Bueno, estamos en Plaza Departamental, General San Martín del Centro de Cálsar. Hay una manifestación por parte de los estudiantes secundarios. En este preciso momento, enfrente de la municipalidad, van a hacer un corte de la calle. Vemos la presencia de efectivos policiales. Pero vamos a tratar de leer algunos de los... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿a qué escuela representa? ¿Cómo? ¿A qué escuela representa? Somos la escuela normal, yo soy del centro estudiante, presenta el centro estudiante. ¿Cómo es su nombre? Román. Román, bueno, coméntenos cuál es el reclamo que están haciendo acá en frente a la municipalidad. Sentimos que también lo nombran al intendente. Bueno, estamos haciendo un reclamo más que nada por la calefacción de la escuela de Guaymar. El movimiento básicamente es para reclamar por condiciones dignas en las escuelas. Una situación que compartimos con todas las escuelas del departamento. Y bueno, principalmente el reclamo por la calefacción, por el frío que está haciendo ahora en invierno. En la mañana hace un frío tremendo, muchas aulas donde se congelan los alumnos. Y bueno, el reclamo sería por todas esas cosas y mucho más. ¿Han tenido respuestas por parte de alguna institución? La rectora de la escuela normal está siendo bastante colaborativa. Estamos hablando con ella, estamos en comunicación con ella, colaborando entre todos. Obviamente el reclamo nunca es en contra de la institución, sino para mejorarla en visión de los alumnos. En el día de hoy, la medida de fuerza que han tomado ustedes es no ir a clases o han tomado las últimas horas. ¿Cómo ha sido? Hemos entrado a clases a las nueve. Hemos estado armando las cosas con los alumnos, hablando. Hemos hablado con profesores, con demás. Hemos armado el equipo de software para hacer la marcha que estamos haciendo ahora. Bien, ¿los padres nos apoyan en esto? La mayoría de los padres están apoyando claramente el reclamo de los alumnos. No he escuchado, hay muchos padres que estén en contra. Estamos todos a favor. Estamos todos a favor. Bueno, están pidiendo que salga el intendente. En el caso que salga, ¿cuáles son las palabras que le van a cursar? Si sale el intendente, simplemente sería reclamarle, porque al ser un instituto público, la escuela debe ser atendido por las figuras públicas. Es decir, el intendente maneja el departamento, es el que representa el destino del departamento. Y la escuela forma parte de lo que representan las cosas públicas, es decir, manejadas por el gobierno. Entonces, el intendente tiene que hacerse cargo, porque tiene que hacer cosas por la escuela. Exactamente. Muchas cosas que hacen falta. Bien. Bueno, ¿me repetís tu nombre? Román. Román, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien, ahí estábamos entonces con uno de los estudiantes. Está pidiendo que salga el intendente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Bien! 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 Bueno, esto es lo que ocurre a esta hora, siendo exactamente 12 menos 20 del mediodía. Los chicos están pidiendo hablar con la autoridad mayor, el director departamental, en este caso el intendente Miguel Ángel Vega, y veremos, bueno, si tienen alguna respuesta a este fuerte petitorio que vienen realizando y que comenzó estos últimos días con las temperaturas bajas nuevamente en el departamento, con esta situación de los chicos, va a ser muchísimo frío por no tener unas condiciones. La calefacción. Y las instalaciones eléctricas también.